¿Cómo se va a parecer a mí? ¿Cómo voy a estar yo detrás? Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia. Y yo le voy a entregar la banda y adiós. Yo me jubilo, solo que fuese yo un ambicioso vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías, como me llamó Krause, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada. Ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales. No voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente, el pueblo a la que quiero mucho, los quiero más que lo que ellos me quieren a mí. Pero no puedo porque si empiezo a recibir a personas, personas, amigos, que son millones, compañeras, compañeros, pues voy a estar todo el tiempo. Y quiero también tener momentos libres para la reflexión, porque voy a escribir, a eso me voy a dedicar. Y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años, una investigación que voy a hacer. Y me voy además contentísimo, imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer, pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida.